Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Yerai y seguimos la aventura en las ruinas lunares de Final Fantasy 4. La segunda prueba consistió en pasar la prueba del paladino, o sea la de Ceci, y vamos directos hacia la tercera, así que vamos allá. Suelo de recuerdo, acordaos que esas cosas verdes o naranjas nos hacen daño. ¿Eh? Pues traje esto, sé que no lo sabía. Vale, Yerai, acabo de descubrir un atajo sin querer. ¿Garras de dragón? ¿Eh? Ah, lo mejor. No, es solo para allá. Interesante. Vale, por aquí no. No, no. Odio a las plantas esas. En serio. Ya está. O sea, plantas te hacen que tengas todos los resultados alterados del juego. Pues no sabía eso, eh. Iba a ir directamente, pero me parece que... Eso me ha dejado en plan, ¿qué? A ver, la salida debería estar ahí. Vale, vale. Por aquí siempre hay algo, siempre. La torre de Zoc. Curioso. Exploremos a ver si hay un cofre. Pues sí, había una parnacea. No es gran cosa porque ya tengo a Esna, pero en fin. Otro suelo del recuerdo. A todo el mundo le sonará esto del interior del robot de Babel. Me tenía una parnacea. Creo que nos toca a Rosa hoy. No sé por qué, pero es un tema demasiado pasteloso. Y es la pastelosa del grupo. Así que... Una cabaña por aquí. Sí, creo que es Rosa. Sí, es Rosa. Bueno, pues en efecto, comenzamos la prueba de la maga blanca. Así que vamos allá. Debes acaparar las consecuencias de tus acciones. Parece que es Asura. Siente la ira de la justicia. ¿Justicia? Toma justicia, rana. Uno caos. Una pared rota. En serio, tío. ¡No! Esto es horrible. Pues cura a los Rosa. Cura. Alabanzan los dioses. De repente se hizo de noche. Entonces fuimos atacados por esferas del alma. La mayoría de los habitantes recibió orillas mortales. Rosa, tienes que ayudarle. Sí, claro. A ver... ¿Crees que de verdad puedes salvarlos a todos? Los humanos sois una raza de pecadores. Y hoy es el día de vuestro juicio final. Hay que curarlos a todos los que se puedan antes de que las luces te consuman. Vale. Ah, por cierto. Hay algunos que son metamorphas. ¡Venga, pulvor! Vale. Flechas Perseo. Pues perfecto. Una. Vale. Esto pones uno por aquí. Vale. Por aquí no se puede pasar. Pensaba que sí. Por aquí en la esquina debería haber uno. Vale. Este es un metamorfa. Ah, no. Mejor. Que no me lo sé. A ver. Este creo que sí. ¿Ves? Es que hay algunos que engañan. Si lo sé, ¿para qué voy a jurarlo? Viste el efecto de la espada de Cecil, ¿no? Por eso esa es el mejor arma. ¡Oh! Otra hora azul. ¡Qué raro! Vale. Cecil, consejo. No vuelvas a darle con Santu. Espérate, voy a curarme antes. Vale. La viejecita. ¿Otra metamorfa? ¿En serio, tío? Pues, me parece que se ha transformado a Santu paralizado. ¿Qué falso es este juego? Vale. Vale. Nos ha salvado. De acuerdo. Me queda... Ah, no me dio tiempo. Me quedaban tres. No pasa nada. Una maga blanca. Debes demostrarme que los humanos os merecéis existir. Pongo voz de tío. Pero en realidad es una tía. Tened cuidado. Debéis permanecer alerta. Asura Lunar. ¿Quién sí no? Por supuesto. Toma piros de 4.000 para empezar. Claro que sí. Asura es muy troll. ¿Qué tal? Joder, mini. ¿En serio? Uno. He hecho un salto de uno. Incredible. Venga, gracias. ¿Por qué aquí no hago la estrategia de espejo? Porque no renta. La tía con bocayaki. Magia negra. Si no yo... Si no yo hubiera hecho la estrategia. Ahora curaré a Kain. Mil. ¡Tres mil! Venga. Espérate. Que a Riddia le tiro un elixir. Es loco. No me la voy a jugar. Por suerte se cura una. Salta. Antes de que te pille. Va y te pillas. En fin. Esperaré a Kain. Bueno, no. No le esperamos. Que si no muere el roso. Vale, perfecto. Vamos a ver. Invocamos por aquí. Toma mega fulgur. La verdad. No veas como quita con el piro. Con el hielo ya ni te digo. Va. Mini. Mini en edge. No me preocupa. Era el que al menos estaba quitando. Oh. Uno. Y era crítico, creo. Toma. Riddia pa'l piso. No. Joder. Yerai. Eres bobo. A ver. Un espejo. Me voy a tener que ordenar los hechizos. Toma. Toma. Venga, uno. Como debe ser. Toma. Otro pa'l carajo. Espérate que voy a curar al grupo. Antes de revivir a alguien. Toma. Otra. Fuera. Claro que sí. Debería estar a punto de caer. Debería. Venga. Fogos. Riddia pa'l carajo. A ver. Plaza de luz. No me la quiero jugar más. Para que me voy a tener rosa. Toma. Adiós basura. Los humanos siempre. Siempre que. ¿Qué le pasaba? Creo que nos quería decir algo. ¿Por qué dices eso, Rosa? No lo sé. Pero lo importante es que todos los habitantes del pueblo estén sanos y sanos. No solo has conseguido salvar la vida. La vida de mucha, mucha gente. También has conseguido demostrar que todos deberíamos trabajar juntos. Que deberíamos ayudarnos uno a otro y no luchar entre nosotros. Quizás eso era el significado de esas luces. Toma esto como muestra de nuestro agradecimiento. Un elixir. Rosa. Gracias. Gracias a todos. Continuaré utilizando mis poderes para ayudar a los más necesitados. Siempre recordar que cada uno puede ayudar a su vecino de alguna manera. Bueno, va siendo hora de marcharnos. La verdad, fuerza nace de la bondad de un corazón. Nunca olvidaré lo que hiciste. Vuelve siempre que pueda. Y... En efecto, capítulo corto, pero... Es la tercera prueba y voy a ir prueba por prueba. Así que espero que os haya gustado. Gracias por verlo. Visitar el canal. Y hasta el próximo vídeo. Gracias.